Aguada, Puerto Rico, municipio de gente linda, desde nuestra llegada nos recibieron con amabilidad y cariño. Parroquia San Francisco de Asís, hermosa iglesia que engalana la Plaza de Aguada, construida en 1692. Pero al paso de los años y las inclemencias del tiempo, necesitó varias reconstrucciones. Las casas alrededor de la plaza conservan la seña de la Casa Imborrable Arquitectura Española. Pero los colores vivos de sus paredes te recuerdan que estás en Puerto Rico. Puerta del descubrimiento. Se dice que fue aquí donde Cristóbal Colón desembarcó al llegar a Puerto Rico. Y la llamó San Juan Bautista. Solo puedo imaginar lo que sintió al admirar tanta belleza. Imaginarse que frente a este lugar, anclaron la Niña, la Pinta y la Santa María. Entre los árboles, nos percatamos de una estructura enorme, y al acercarnos nos encontramos con la que fue una de las centrales azucareras más productivas de Puerto Rico. Central Coloso. Sus comienzos se remontan al siglo XIX y fue la última en cerrar en el 2003. Santuario y parroquia Pro Martínez. En el interior de este santuario se encuentran las ruinas de la ermita de la Purísima Concepción, que data del año 1525. Qué lindo el esfuerzo al conservar este lugar para que otras generaciones puedan apreciar. Aguada, Puerto Rico es una muestra indeleble de la existencia de Dios. Conoce Puerto Rico.